Siempre que me hablan de ti Yo les pido, ya no diga nada Aunque por dentro quisiera, quisiera saber ¿Dónde estás? ¿A dónde vas? Y si todavía me amas Siempre que me hablan de ti Mi alma esconde una lágrima Aunque por dentro quisiera, quisiera gritar Cuanto te ama, amor No sé vivir sin ti Todo mi ser te extraña Amor no sé vivir sin ti ¿Cuándo, mi amor? ¿Cuándo, mi amor? Tú vas a estar aquí Amor no sé vivir sin ti Todo mi ser te extraña Amor no sé vivir sin ti ¿Cuándo, mi amor? ¿Cuándo, mi amor? Amor no sé vivir sin ti Todo mi ser te extraña Amor no sé vivir sin ti ¿Cuándo, mi amor? ¿Cuándo, mi amor? Tú vas a estar conmigo Amor no sé vivir sin ti Amor no sé vivir sin ti Gracias por ver el video.